Aidan Crumbly, de 17 años, pasará el resto de su vida en una prisión sin derecho a libertad condicional. El joven fue sentenciado por el asesinato a sangre fría de cuatro estudiantes de la Escuela Secundaria Oxford en Michigan. Uno a uno, los padres y madres de las víctimas asesinadas en noviembre de 2021 tomaron la palabra en la corte para expresar sus sentimientos. La madre de una de las adolescentes asesinadas en la tarde del 30 de noviembre de 2021 describió la forma como ha vivido en los últimos dos años tras la muerte de su hija. En el 30 de noviembre de 2021 es un día que ha cambiado mi vida. Se da en mi cuerpo como se da en una cifra. Una de las sobrevivientes de la masacre relató los últimos momentos que vivió poco antes del tiroteo con una de las víctimas. No pensé que un adiós iba a ser permanente. Pensé que era un adiós por una hora y te veré en la próxima clase. Otro de los dramáticos testimonios fue el de esta otra víctima que narró los angustiosos momentos en los que el asesino disparaba indiscriminadamente contra los estudiantes. Luego de cometer el horrendo crimen, el asesino bajó su arma y con toda la calma esperó hasta que llegaran los policías que de inmediato lo arrestaron. A partir de hoy, nunca más saldrá de una celda. El adolescente se declaró culpable de asesinar a los cuatro jovencitos entre los 14 y los 17 años y también de terrorismo. Ethan Crumbly además causó graves heridas a otros seis chicos y a un profesor, todos pertenecientes a la escuela secundaria Oxford.